Ceremonia Ceremonia de apertura aquí en Boca La verdad que es un placer estar compartiendo esta actividad En primer lugar agradecer obviamente a las dueñas de casa Ellas son Chisela Joven Pedimos que le manden la mano de Boca Social Muchas gracias Chisela En segundo lugar agradecer a Alejandra Carbone Coordinadora de Boca Social Muchas gracias también Gracias a la gente de Boca Social Por en dos semanas abrirnos las puertas Casi sin conocernos Y confiaron en nosotros plenamente Así que tiene mucho valor para nosotros Que ustedes nos hayan ubicado este espacio Y esta oportunidad Muy bienvenidos en nombre de Boca Social Y agradecerles a todos ustedes que estén acá También a Juan y a la asociación Ojalá sea el inicio también De otros proyectos futuros O de otras actividades Nosotros consideramos que los que tenemos que incluirnos Somos nosotros Y la verdad que les quiero agradecer a todos ustedes Por darnos la posibilidad de incluirnos Así que fuerte el aplauso En nombre de Boca, Alejandra y a Chisela Por este reconocimiento Y por este esfuerzo que vienen trabajando Desde hace mucho tiempo En función a la inclusión social Sube de Boca Social ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 El partido fue perfecto. Jugaron todos, no se lesionó ninguno. Veníamos de ayer perdido 4-0 con Argentina. Un poco la moral vino perfecto. Se jugó sin abusar. Yo creo que fue un partido muy competido. Estamos aquí disfrutando mucho con nuestros compañeros y amigos. Tenemos entre todos que seguir remando para conseguir mucho más. Nos queda mucho trabajo a todos conjuntamente. Bueno, muchas gracias a todos hermanos argentinos, a la Asociación Civil Andar también por permitirnos participar de este evento. Es la segunda vez que estamos con ellos. Este año pasó el 2003 en Chile y hemos venido muchas veces a hacer coordinaciones, así que son unos hermanos para nosotros y los esperamos en el 2017 que es la Copa América en Lima, en Perú. Así que con el Ceviche y con el Pisco Sour estamos con los brazos abiertos. Para los chicos es una oportunidad. Esos chicos son de extrema pobreza ahí en Lima. Entonces tienen la oportunidad de poder venir a un país diferente, el viaje en avión, el compartir con los hermanos de diferentes países. Así que para ellos es una experiencia muy enriquecedora que al regresar lo van a volcar y ser un efecto multiplicador. Excelente. Desde que llegamos el recibimiento fue espectacular, todo, la organización. Organizar un evento con esta cantidad de personas no es fácil y por lo tanto se ha hecho de manera espectacular el tema de que los chicos puedan conocer estos estadios y conocer de verdad el futuro argentino. Hay muchos que jamás habían salido del país. Entonces ha sido una experiencia muy bonita para ellos, para todos y en lo personal nunca había salido con un grupo de chicos fuera del país como alumnos. Así que ha sido todo perfecto. Muy agradecido de toda la invitación. Todos venían con la intención de conocer Boca. Así que creo que se fueron, se van a ir todos con una sonrisa de lado a lado porque estaban todos desde el banderín que está acá con la firma sacándose fotos por todos lados. Así que creo que ha sido lo mejor y todavía falta por conocer un poco más hasta acá de Boca. Así que, fantástico. Bueno, estamos muy contentos de este evento que estamos haciendo junto con Grand Jandar entre estadios de primer nivel en pos de la inclusión en el deporte de los chicos con discapacidad intelectual y agradecidos porque ellos son quienes nos dan la oportunidad nosotros de incluirnos.